Las Cortes de Cádiz, primer parlamento moderno en España, están presentes en el hemiciclo. Esta pintura de José Casado de Lalisal representa el juramento de los diputados el 24 de septiembre de 1810 en la Iglesia Mayor de San Fernando, entonces conocida como la Isla de León. A continuación, los diputados se encaminaron al Teatro Cómico para celebrar su primera sesión. Las Cortes de Cádiz mantuvieron su sede hasta 1811, cuando se mudaron al Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz. Allí se aprobó el 19 de marzo de 1812 la primera Constitución Española. El juramento de las Cortes de Cádiz está fechado en 1862 y es una de las dos obras de pintura de historia que decoran el testero del Salón de Sesiones, junto a María de Molina presentando a su hijo a las Cortes de Valladolid.